Bueno, bienvenidos nuevamente a este tercer programa que estamos haciendo de este programa que hemos, a partir de ahora, vamos a llamar Revelando Buenos Aires o Baires Revelada. Y bueno, estamos aquí reunidos nuevamente en este lugar que nos han prestado para ya no tener el ruido del exterior que nos invada todo el audio, vamos a hacer más fácil de procesar el audio ahora. Y bueno, les agradecemos a todos los que han estado sumándose, mandando comentarios en los últimos tiempos, hemos tenido una buena respuesta, duplicamos la cantidad de reproducciones en el programa anterior en relación al primero, así que va creciendo, les agradecemos a todos. Les pedimos que, bueno, sigan dando a conocer el programa, estamos acá, ya lo conocen, Alejandro Machado y Agustín Lutovic, son nuestros habitués. Y bueno, hoy vamos a tocar varios temas, vamos a hablar de demoliciones, y bueno, como siempre vamos a irnos seguramente a alguna divergencia por la tangente, como suele ocurrir, así que... No, no creo, ¿por qué decís? No, porque nunca ha pasado antes, es una idea que se me ocurre. Imposible. Así que bueno, estamos aquí reunidos, empecemos a hablar de los temas que nos competen. Bueno, estamos en una ciudad muy joven, cerca de 200 años, y la verdad que bueno, jamás... Igual la ciudad tiene 500 años. Ah, bueno, la ciudad, la ciudad que conocemos, debido a que, bueno, es interesante también contar eso. Como no tenemos canteras cercas, cerca de la ciudad, las primitivas construcciones de la ciudad fueron de adobe, de madera, así que no tenemos, como en otras ciudades, por más que tenga 500 años, no hay mucho más que 150, como mucho, 160... Este, ¿hay algo de 200 años? ¿Acá en Buenos Aires? La catedral, parte de la catedral, las paredes internas del Cabildo... San Ignacio... San Ignacio... Algo de Escurra, 1800... En 1800... no, Escurra es 40, el Orriaga es de 1805, así que tenemos muy pocas cosas, y el Orriaga está... El Orriaga, a los que nos conocen, es uno de los edificios del Museo de la Ciudad, Defensa y Alsina, es un edificio de 1805, uno de los más antiguos, una de las esquinas sino chavas de la ciudad, pero está fuertemente intervenida, hay columnas... O sea, la ciudad tiene 500 años, pero en realidad no existen construcciones en la ciudad que conocemos que tengan 200 años... Claro, no, es muy pocas... Habrá 10, como muchas... Y con suerte, y es muy modificada, no queda nada de lo... La Casa de Ejercicios Espirituales, dice 1782... Quizá sea, y en un momento fue el límite de la ciudad, quizá eso sea de lo más antiguo. Entonces tenemos una ciudad que solamente tiene 200 años desde lo edilicio, y de lo que podemos llegar a ver ahora, y que nunca hubo una política patrimonial. Muchas veces está en el candelero esa política de ahora de protección, pero bueno, lamentablemente nunca la tuvo. Y a partir de ejemplos como la aduana de Taylor, que no la tenemos más, y que es la constitución de la ciudad como tal. Porque este era un puerto, recuerden que toda la problemática de unitarios y federales fue justamente por el control del puerto, y fue un edificio que duró muy poco. Sí, que lo construyen en 1850 y pico, y lo vuelan en 1890 con la construcción del puerto Madero. Así que imagínense que tan solo 40 años de uso... El tema es que la idea de lo patrimonial es algo bastante moderno, o sea, acá en Argentina no se empezó a cuidar lo patrimonial, recién los primeros intentos de cuidar lo patrimonial fue el cabildo en el 40, que el cabildo lo querían tirar como diera lugar. Es muy gracioso leer la revista de arquitectura, uno lo puede leer a Christophensen, a quien hoy todo el mundo dice que hay que cuidar las cosas que hizo Christophensen, patrimonial, patrimonial de Christophensen, pidiendo que tiraran esa porquería del cabildo. El comentario más positivo en cuanto al cabildo es que hay que construir una reproducción en otro lado, el resto lo querían tirar todos a la basura. Sí, también hay que entender que hoy por hoy hay una valoración de todo lo que se considera patrimonio porque está asociado a arquitectura académica, arquitectura muy bien diseñada, con mucha creatividad y también con mucho presupuesto, con mucho lujo, con decoración, con composición, con grandes arquitectos, y por eso y por hoy lo antiguo es tomado como algo valioso y como algo representativo, porque realmente lo es, pero por ejemplo las construcciones anteriores a los últimos 200 años no estaban a la altura de lo que hoy consideramos patrimonio. No, porque era toda la construcción colonial, las casas de adobe, bajas, y uno lo ve en Elorriaga, es una casa de dos plantas, o sea, mucha plata y mucho poder, pero uno por ejemplo ve la casa de Liniers, ahí sobre Venezuela, y uno la ve como una casa muy humilde, he visto fotos de la casa de Cisneros, y también eran casas humildes. Muy, muy básicas. Totalmente, bueno, la casa era una total pobreza de elementos. Totalmente. Al no haber piedra, no haber cantera, y a ver, o sea, había que buscar la piedra de Mara Plata, la piedra de Candil. Y las casas que estamos diciendo, las que mencionaste, la de Elinier, la de Elorriaga, eran casas de gente de una buena posición, ¿no? Ni siquiera querríamos imaginarnos cómo serían las casas de las personas humildes. Yo creo que he visto algunas fotos donde eran paredes de adobe que se caían a pedazos, y los piso de tierra. Piso de tierra, nada, ningún tipo de comunidad. La doña vieja esa que hay fotos. La de Belgrano. La de Belgrano, es pavoroso el estado. Y era la casa de los Ascuena, ¿no? Igual ahí la estamos viendo ya en un estado muy deteriorado, generalmente semi-enterrada cuando subieron el nivel de la calle Belgrano, pero en general las casas, no había tampoco tanta diferencia entre los ricos y pobres, vivían en los mismos lugares, más o menos se frecuentaban. Claro, el interior y el mobiliario, pero a nivel edilicio. Es que ahí marcaba la diferencia, era la cuestión del mobiliario, tener la cisterna. Bueno, eso es algo que trabaja bastante el libro de James Scobie, que se llama Del centro a los suburbios o Del centro a los barrios, que es un estudio que hizo un arquitecto norteamericano en los 70, sobre la historia del cambio arquitectónico en Buenos Aires entre 1880 y 1910, o sea, tuvo que venir un estudioso extranjero que hizo uno de los mejores libros sobre el tema de ese periodo, y que hoy por hoy es un material de referencia para que alguien le prestara atención a ese tema en ese momento, en los años 70, que acá el revisionismo apenas empezaba. Y el tipo hablaba, perdón, que comparando justamente 1870, creo... El tipo comparaba 1870 con 1910 como punto de principio y punto final de un proceso que vivió Buenos Aires en esos 40 años, y lo comparaba, entre muchas otras cosas, hablando de dónde vivía Luis Sáenz Peña y Roque Sáenz Peña, uno padre, el otro hijo, ¿dónde vivían en 1870 y dónde vivían en 1910? Él tiene localizado por el censo, creo que es del 69, la casa de los Sáenz Peña, con los planos y todo, y la analiza y se da cuenta que era una casa de patios totalmente común, no muy diferente al conventillo que tenía al lado, solo que él ocupaba una familia en vez de ocuparlo en cada cuarto, una persona diferente. Y analiza dónde vivía la familia en 1910, que está mudada a ese palacete que estaba en Coronel Díaz y Santa Fe, y ahí es como que demarca cómo la misma familia, en un momento estaba viviendo en una casa de patios totalmente común y corriente, y era una familia de dinero, para pasar después a vivir en una villa italiana con jardines y un patio con salida por dos calles, ¿no? Porque la casa de los Sáenz Peña tenía una entrada por Santa Fe y una entrada de caballerizas por, creo que es Charcas o Güemes, la calle que está atrás, y el salto, ¿no? Eso habla de un proceso que también vivió el país y que vivió esa clase política y económica. No, la cantidad enorme de dinero que entró, porque, bueno, hay que pensar una cosa, Buenos Aires como tal no se empieza a desarrollar hasta 1776 cuando se convierte en la capital del Virreinato. Antes era una ciudad completamente de frontera, absolutamente pobre, donde el cabildo incluso no tenía plata para las velas de la iglesia, y empieza a revertirse, o sea, la primer gran construcción que tuvo la ciudad fue la recoba vieja, que es de 1802, y fue una construcción temporal con la idea de hacer una enorme recoba similar a la de Lima, y como gran cantidad de cosas temporales duró casi... 80 años, igual que el Teatro Temporal de Comedias, que iban a tener el gran auditorio, después eventualmente fue el Teatro Colón, que estaba frente a Plaza de Mayo, pero el Teatro Temporal de Comedias duró 70 años. Claro. Entonces, recién empezó el presupuesto para hacer las cosas, pero tampoco hubo demasiado guita, y recién, en 1880, cuando empieza toda la obra de la generación del 80, y empieza la estabilización del país, y al fin de las guerras civiles, entra una cantidad enorme de dinero, y los que manejan esos flujos de dinero son los que después pasan de vivir en pequeñas villas, de casas de patio, a una villa italiana, era construida con un nivel de tirar la plata, y bueno, la manteca... Nunca habéis visto acá. No, totalmente, era absolutamente inédita la cantidad de dinero que se estaba invirtiendo en construcciones, en construcciones y también en cosas como también se ve el Parque 3 de Febrero, lo que fue, le implicó el jardín botánico, el jardín zoológico, la construcción de los parques, el Parque Lezama... Sí, el parque como una idea en sí mismo, esto es lo que trabaja Gorelick en La Grilla y el Parque, el parque como un lugar propio de la ciudad, como uno de los componentes de una ciudad, no existía antiguamente, en Europa tampoco, ¿no? Eran los huecos, eran donde paraban las carretas. Sí, sí, y cosas mucho más pequeñas, recién en la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a aparecer los grandes parques urbanos en Europa, a través de las expropiaciones públicas de lo que habían sido los jardines de la realeza y en Estados Unidos a través de una idea totalmente innovadora, como fue el Central Park, que es algo totalmente revolucionario a nivel mundial, la idea de unos tipos que proyectaron el crecimiento de la ciudad a largo plazo y dijeron acá va a quedar un hueco de un tamaño insólito, porque el tamaño del Central Park no tiene parangón con nada. ¿Te imaginas si hubieran querido hacer el Central Park en Argentina? ¿Lo hubieran loteado en días o en minutos? No, lo más cercano que tenemos es los parques de Palermo y sabemos hoy por hoy los reducidos que están en cuanto a espacio público con respecto a lo que fueron en la época que se hizo. Claro, aparte de las concesiones, espacios, o sea, Jeva, Club de Amigos, bueno, el hipódromo ya era parte de los espacios, pero bueno, todos le fueron comiendo un montón de lugares que antes eran públicos y golpe del jardín japonés también, que tenía que pagar la entrada. Totalmente, totalmente. Entonces sí, si el Central Park hubiera estado en Argentina hubiera sido exactamente lo mismo. Pero esos son temas como el Parque 3 de Febrero, las demostraciones, los síntomas como de un cambio cultural que se dio en ese momento, que fue único para el país, que hoy por hoy, por ejemplo, es difícil pensar en dar un cambio cultural así de fuerte, de la nada, como se hizo en ese momento, también porque se aprovechó que lo que había era muy básico y que estaba todo por hacerse. Entonces, esa generación tuvo como la arcilla en las manos y lo que ellos quisieron hacer fue lo que terminó siendo la Argentina. Claro. Sí, sí, estaba todo disponible. Estaba todo disponible. Porque, aparte, teniendo en cuenta que venían los inmigrantes también con esa, con cierta mentalidad europea, y se pudo aprovechar de educarlos de la forma que querían. Todo el sistema educativo de Sarmiento, que después termina de implementar Roca, era la idea de crear una argentinidad. Toda la historia que inventa Mitre, que adapta, es para vender una argentinidad que no existía. No, no te cuento. O sea, se editó la historia para, bueno, San Martín, padre de la patria, Belgrano, padre de la bandera, estos son los buenos y estos son los malos. Y acá, bueno, acá esto es lo que tienen que aprender. Entonces, eso les permitió en todos los niveles. Además, también esa idea iluminista de educar al pueblo, los espacios como el jardín zoológico, el botánico, eran lugares donde los llevabas para civilizarlo. Sí, tal cual. Eso estaba súper patente en la idea de esa generación. Y de hecho, Sarmiento también se inspira cuando tiene la primera idea del Parque 3 de Febrero en un proyecto chileno que es la Quinta Normal, ¿no? También con esta idea como de poner en contacto a la población con una idea de granja y de espacio rural, digamos, pero, digamos, calificado, ¿no? No un espacio tan básico como era históricamente, sino algo más cercano a la tecnificación del campo, como era en 1870, nada que ver con la tecnificación actual, pero bueno, un salto... Era el principio de la tecnificación. Claro, por eso la Quinta Normal, como la que genera la norma, y la primera idea de Sarmiento con respecto al parque tiene más que ver con esa idea como de civilizar a través del trabajo rural, que es lo que terminó siendo después que fue una cosa más de recreación y de contacto con la naturaleza. Estaba la idea de la migración, que era llevarlos a las colonias... Como Chiquicoy. Claro, todas las colonias de Santa Fe, las colonias como también fuera en el Chubut, traer gente para que cultivara la tierra. Era muy la idea del farmer norteamericano que importó Sarmiento. Bueno, Sarmiento era un fanático de la cultura norteamericana, era su faro. Yo no sé si no era más la cultura norteamericana que la europea, el faro de Sarmiento. Sí, sin duda. Esa época es muy cuestionada ideológicamente, pero también hay que reconocer que cambiaron el mapa de la ciudad de una manera implacable porque ese es el famoso paso de la aldea a la ciudad. Totalmente. O sea, cuando empieza... Cada poder del Estado empieza a tener su palacio cuando pasan a ser... Y ahí es cuando comienza la depredación de todo lo colonial, porque si nos ponemos a ver fotos de 1850, 1860 y un poco del 70... Las pocas que hay. Claro, las pocas que se sacaron. Uno ve lo colonial en el Estado que estaba todo verde, mozo, todo caído. Entonces vos tenés esa idea que esta gente venía de la época de Rosas con la idea de asoció lo colonial al atraso rosista, a las guerras civiles. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos refundar todo. Fue una especie de jausmanización de Buenos Aires. Es un nuevo orden. Destruir todo a la arquitectura. Es un nuevo orden. Y la arquitectura es poder. O sea, la arquitectura es demostrar... Desde el templo de Herodes para acá... Y sí, porque las pirámides, la gran muralla china, los palacios... O sea, París es una demostración de poder. Los palacios gigantes y todas las cuadras que parezcan palacios es una forma de... Aparte, demostrás orden. Si yo tengo la ciudad ordenada, la ciudad... Todos los edificios iguales, tengo una sociedad absolutamente ordenada. Entonces, ¿qué mensaje das? Esta gente hoy es un trabajador, mañana es un soldado. También es el mensaje que estás mandando al exterior. Y es muy loco que lo colonial tiene, a través de los arquitectos de 1930, con Serralima, con Noel, con Guido... Pirovano. Con Pirovano, un revival. Sí, en el colonial. Porque lo que nosotros tenemos ahora como colonial, que podemos ver, en realidad es un neocolonial. La mayoría de lo que la gente ve con aspecto colonial o algo español es un revival de los años 20, 30... 20 y 30. Serralima, hay un arquitecto Serralima muy interesante que tiene un par de cosas muy bonitas. La fábrica de Noel de Barracas, por ejemplo. Bueno, Noel también, el arquitecto. La casa de Noel también, y por su pacha. El Museo Fernández Blanco. El edificio Banco de Boston. Guido, Ángel Guido, ¿no? También con algunos toques. Ángel Guido, por supuesto. La casa de Ricardo Rojas. Exactamente. Que no solamente tiene una fachada tipo plateresca, sino que tiene una biblioteca de estilo inca. O sea, un punto ahí de contacto con lo sudamericano, muy extraño y muy anormal para la Buenos Aires de esa época. Hay un proyecto de Ángel Pascual, que era un arquitecto español, de hacer directamente una pirámide, muy al estilo azteca, que nunca se hizo. Pero realmente es impactante cómo se recupera esa colonial. Por eso ese nuevo orden. Pensemos en un nuevo orden de Buenos Aires de 1900, donde todo lo que hoy veneramos muchos, estaba en auge, que se estaba haciendo. El Correo, el Congreso, el Arco de Tamburini. Y todo eso fue muy importante para los cambios. Y empiezan, bueno, las demoliciones, también en 1930 hicimos como un punteo. Y hubo un cambio de paradigma, porque veníamos de querer parecernos a Francia, y pasamos a querer parecernos a Estados Unidos, donde lo que importaba era el auto, eran los grandes edificios, y todo lo que daba la Belle Epoque, ¡Pum! Va todo abajo. O sea, pasamos al racionalismo. El rascacielos. Al rascacielos, el cabana siendo uno de los primeros rascacielos. La New... O sea, ¿cómo se haría? Hacer de Buenos Aires a la New York, ¿no? La idea de... Sí, New York, Chicago, copiar esos modelos. Totalmente. Que ese pasó a ser el centro, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Y fue el momento en que Estados Unidos se posiciona como la gran potencia mundial, este... Así que, nada, fue el cambio de paradigma. Además de la explosión urbana de la ciudad. Claro. Hay que tener en cuenta eso. Pasamos... Toda la cuestión de los 30 empieza a aparecer la llegada de este... La migración interna. La migración interna. Que después termina en el peronismo. Uh-huh. Bueno, Buenos Aires, dentro de los límites, ¿no? Que la General Paz y el Riachuelo alcanza el pico de los 3 millones de personas en los años 40 y a partir de ahí se puede comprobar en los censos que se hicieron cada 10 años la población de Buenos Aires no perforó el techo de los 3 millones de personas. Obviamente lo que creció y creció a un ritmo tremendo fue el gran Buenos Aires. Claro. Pero nos concentramos adentro de lo que es la ciudad que no paró de densificarse y al mismo tiempo no modificar realmente el número de pobladores que hoy por hoy están viviendo por lo menos según los censos en la ciudad. Vamos a hacer una pausita hasta que vuelva Alejandro y bueno, ahora volvemos. Bueno, regresamos de la pequeña pausa, segunda ronda de café. Bueno, tenían una lista preparada. Sí, acá el joven Irutovic, joven arquitecto, hizo los deberes y se habla de una lista así tentativa de las grandes demoliciones. Una lista por ahí está como para hacerla no en ese orden o hacerla al revés para terminar con lo más tremendo. Al top 10. Lo más tremendo. Del 10 al 1. Bueno, es un orden aleatorio por supuesto el pabellón argentino. Uf, para increíble. En 1932 se decide la demolición del pabellón argentino que es, recordemos, era un edificio absolutamente desarmable. Para los que tengan más de 40 y conozcan el mecano, se armaba como todas vigas de metal con clavos. Este pabellón, para el que no sabe, estuvo en París durante la exposición universal de 1899. 1889 es la exposición por los 100 años de la Revolución Francesa. Es la misma exposición en la que se inaugura la Torre Eiffel. Es más, el pabellón estuvo al lado de la Torre Eiffel. Era uno de los protagónicos de toda la Fútbol de Mónica. Se lo veía desde el CELA, era uno de los más importantes que había. Y recordemos que Chile hoy lo tiene, también lo trajo desde allá. Es la quinta normal de la cual hablamos recién con respecto a Sarmiento. Igualmente, es muy loco, yo encontré en unas revistas municipales de la década del 30 que se habló que se tomó más tiempo en demoler el pabellón argentino porque se lo desarmó. O sea, con la idea de trasladarlo a otro lado. Ah, ¿alguien lo pensó? Sí, se lo desarmó, no es que se lo reventó a piquetazos y lo tiraron, lo desarmaron. Es que era algo que estaba sospechado, o sea, nunca encontríamos un testimonio, pero parecía muy raro que lo tiraran así nomás. es que no lo tiraron así nomás. Se desarmó. Se podía haber regalado a cualquier provincia. Es una locura. Por algún motivo habrán decidido tirar unas partes y el resto anda a salir a donde. Acordémonos que hay una leyenda que... Mitre y Bedia, el intendente, el gran... Mariano de Bedia y Mitre, exactamente. Generó los grandes cambios que vinieron después, el Olico, la 9 de julio, terminar la Diagonal Norte, ensanchar corrientes. Y todo esto fue justamente para hacer la Plaza San Martín. El ensanche, claro, el ensanche de la Plaza San Martín. O sea, lo que implicó la desaparición de la calle Falucho y avanzar. Hay que recordar que toda esa... La parte de hoy es la barranca de calle San Martín en una cuadra cortada al medio por un pasaje que se llamaba calle Falucho y que llegaba hasta Libertador en frente a la actual Plaza Fuerza Aérea. Todo eso se arrasa, se muele por completo. Había incluso un edificio del Banco de Italia muy importante. Sobre Alem. Sobre Alem, que era Libertador. Sí, Libertador. Era Alem en ese entonces. Paseo de Julio creo que era todavía. Igual, ¿cuándo le cambian el nombre por Alem? No, ese dato... Alem llegaba hasta el 1800 y terminaba en lo que era la continuación de Alviar. Claro, exactamente. Y ahí arrancaba Alviar que es también Libertador hasta el fondo. Sí. Así que bueno, una de las top demoliciones que igual no se sabe si decirle demolición a un desmontaje de una obra en seco. Destrucción del patrimonio. Claro, pero es una cosa muy difícil de explicar porque además cualquiera que haya visto una imagen del pabellón argentino se da cuenta de la escala y de lo imponente y de lo único de esa estructura. Era una estructura totalmente hecha en acero con vidrio y con como es, azulejos esmaltados de todo tipo con vitrales. Igualmente era un pésimo edificio por ejemplo para hacer un museo de bellas artes. Que es lo que era, es lo que fue durante 30 años. Increíble, filtraciones por todo lado porque no había manera de sellarlo. No, obvio. Además estamos hablando de un edificio totalmente temporal y un edificio totalmente ejecutado en vidrio en una época décadas antes del invento del vidrio hermético del sellado del doble vidriado hermético para que eso fuera viable. Claramente un invernadero gigante como el Crystal Palace de Londres. Sí, bueno, sigamos en la siguiente. La siguiente, bueno, la siguiente es la iglesia de San Nicolás la iglesia de San Nicolás de Bari y también otra de B. Dimitri la bajan en la década en el 31. Sí, en el 31 o en el 32. En el 31 el primer mes del 32 se tira la torre. Recordemos que esta gran obra había tenido hacía muy poco en 1901 la intervención de Arturo Prince que le pone un frente neorománico cuando era bastante pobre. Era muy pobre. Hay una foto de la colección Whitcomb de cómo era la iglesia original en tiempos coloniales y era muy básica. Todas las iglesias de Buenos Aires se ven bastante pobres por eso el programa van a hacerlas hermosearlas y levantarlas. Sí, totalmente. Y es la iglesia en donde legendariamente se hizo por primera vez la bandera argentina en la ciudad. Yo le estuve leyendo algunas biografías de próceres y no es que se hizo la bandera se colgaron de las torres las banderas pero no se la hizo no se la hizo está mal dicho de ese libro. Fue el primer lugar donde se mostró el pabezón nacional. Igualmente un error de concepción de la gente es pensar que se la demolió por el obelisco todo el mundo dice la tiraron No, porque el obelisco se hizo 5 años después. Exactamente pero la mayoría de la gente cree crees bueno, la mayoría de la gente cree tantas cosas que son falsas también porque el obelisco en una de las cuatro caras tiene hace mención pero la iglesia estaba condenada lo mire por donde lo mire porque la agarraba el ensanche el ensanche de corrientes y la 9 de julio no había chance de que esa iglesia se salvara. Pero imaginate en pleno año 2018 la idea de que alguien se anime a tirar abajo una de las iglesias más antiguas de la ciudad sea valiosa o no sea valiosa es imposible. Fue una de las pocas iglesias que se demolieron creo que si no la única iglesia así importante que se demolió. No, tenés la iglesia escocesa de Belgrano que se comió un pedazo en el ensanche pero no era una iglesia no le daba nombre al barrio hoy San Nicolás de Bari no está en San Nicolás no está ahí sobre Santa Fe que eso ya sería retiro. Estaba la iglesia la primera iglesia escocesa que murió por la 25 de marco tenés en cuenta que eran esas eran cosas de comunidad de comunidades no era el mismo impacto que después la iglesia se mueve a la calle Belgrano y cuando la ensanchan le tiran la torre como una persecución a los protestantes no me acuerdo si son metodistas cuál es el culto me escapa siguiente entonces la siguiente el Palacio Miraflores el Palacio Miraflores que es uno de los edificios más imponentes del centro de Flores justamente y que era el palacio de una de las ramas de la familia Ortivasualdo me parece Edwin Merri una de las obras no me acuerdo si creo que era Charly Raider bueno hace poco encontré trabajando ahí en el museo tengo la suerte de meterme en las fotografías viejas encontré un libro sobre el centenario de la iglesia de Flores de la fundación de Flores y tiene una foto la voy a poner donde se ve una panorámica donde se ven todas las quintas y están para su miraflores en el medio elevándose por encima de lo demás y ven todos los molinos de viento tengamos idea que Flores durante mucho tiempo fue otro pueblo como era el grano o sea que tener es desde el centro para ir a caballo a ese lugar se tardaría más de una hora o dos por eso se desarrolló con el ferrocarril tanto bueno quiero decir realmente hacerse un palacio es hoy por hoy es como hacerse ese palacio en pilar para tener una idea deshacérselo extra muros era una especie de casa te diría también de verano era una de las una villa era una de las famosas casas de veraneo que cuando la gente tiene esta leyenda de que la fiebre amarilla hizo que toda la gente se fuera a zona norte también se fueron para el oeste lo que pasa es que después el oeste perdió como esa toda la altura del parque Rivadavia no eran todos también sí sí después el oeste perdió como esa cosa de más categoría entonces con el paso del tiempo también como la leyenda de boca en boca como que eludió o medio que se olvidó que también se fueron para el oeste y quedó que se fueron todos al norte porque es lo que después siguió siendo cada vez más de clase alta y aparte la centralidad que siempre tuvo Rivadavia que fue una especie de camino real el camino real y bueno el ferrocarril del oeste terminó de cimentar esa importancia bueno la siguiente seguimos el hospital español el hospital español con su media demolición pero 60% claro un crimen que aparte es como que te maten un amigo y te dejan colgado el cadáver en la puerta claro te mandan un dedo en una caja te deja la cabeza el hospital español que lo ubicamos en la avenida Belgrano y La Rioja tiene primero ser el testimonio de unas obras cumbres de García Núñez un arquitecto argentino que muchos creen que es español pero en realidad es argentino formado en Cataluña y que tiene un doble misterio o sea un doble disvalor patrimonial porque adentro tiene una iglesia de Christophersen que está completamente del arquitecto de Christophersen que está completamente maltratada y que adentro es un depósito ni siquiera por hoy figura como algo de culto parecido al pabellón del centenario o la iglesia de Christophersen del centro recoleta la de Busquiaso que es el auditorio y la ley está reventada y convertida en un auditorio totalmente una iglesia que está pintada de color ladrillo y que le han hecho un ascensor absolutamente modernoso del lado y está desacralizada es una de las tantas iglesias desacralizadas bueno tenemos también el Palacio de los Leones como quinto el Palacio de los Leones que estaba el de Luis María Campos Luis María Campos y José Hernández me parece que era la intersección era uno de los edificios a ver Belgrano era un barrio totalmente único en la ciudad un barrio casi totalmente armado de quintas propiedades enormes propiedades de media manzana un tercio de manzana una cosa otro pueblo también otro pueblo y yo creo que más orientado al placer de la clase alta todavía de lo que era flores en esa época una zona de la cual hoy no queda prácticamente nada que es toda la zona céntrica de Belgrano que era una casona al lado de la otra con jardines con bosques con un montón de cosas y para muchos que la conocieron era impresionante la concentración hacia 1920 1930 del estilo Tudor claro se supone que muchos sostienen que es la mayor concentración de estilo Tudor fuera de un país que no haya sido miembro del Commonwealth o de las 60 naciones que fueron colonias ingleses así que dentro de ese barrio también hablamos de Derrida no esta obra no tiene un autor conocido también hay que pensar que es una obra que tuvo una vida muy corta y que tiene como una historia medio rara y también medio falseada parece que la casa esta de los leones de Belgrano había sido encargada por un personaje que mucha gente no puede dar el nombre finalmente se trata de un tipo que se llamaba Diato de apellido que era el titular de una caja de pensiones que se llamaba la caja internacional mutua de pensiones que era la que hizo el Hotel Majestic y que hizo tenía los edificios de Brasil y Bernardo de Grigoyen que hoy por hoy tienen el pasaje de Yorelo y un par de edificios más y aparentemente este tipo juntó mucha plata en la década de 1900 se hizo esta casa en Belgrano y de repente se fumó con toda la plata de la caja de pensiones y la casa quedó abandonada y después la compraron la familia La Croce y la tuvo hasta los años 40 o sea la casa duró entre 30 y 40 años y era un edificio totalmente único con una torre tipo castillo almenado y unas especies de grutas de cemento como estaba de moda en esa época sobre la barranca del parque una casa rarísima y de una escala fastuosa totalmente megalómana de la cual hace 70 años que no queda ningún rastro porque se la tiró fue de las primeras cosas patrimoniales en desaparecer para la primera modernidad de todas y recordemos que estas familias tenían como la costumbre de adoptar a un arquitecto fetiche y se hacían la estancia el palacio la bóveda en Recoleta por supuesto y algún par de casas de renta importantes una en Mar del Plata para el veraneo el chalecito olvidate todos tenían la siguiente teatro coliseo el coliseo el original Norman y Meyer en frente de Plaza Libertad exactamente una estructura también metálica eso es importante una de las pocas estructuras metálicas así a la vista con vidrio y hierro podemos recordar también la casa Stout que era también en lo que es ahora Pellegrini es Bernardo de Rigoyen la casa Stout Bernardo de Rigoyen que era de Algel también era una estructura metálica que desapareció ha sido reemplazado por otro teatro ya de José Molinari mucho más moderno ya hacia los 40 José Molinari recordemos que es el arquitecto italiano que hace por ejemplo la famosa usina de porque el coliseo lo tenían los italianos es del estado italiano arriba está el consulado exactamente es un edificio y por hoy ya igual para cuando se demuele el antiguo teatro ya estaba muy intervenido y muy reventado no es que estaba hermoso y lo tiraron abajo porque generalmente lo que pasa con las demoliciones es que hay una historia de abuso y de abandono algo que nunca hay que olvidarse es que esas casas cuesta una fortuna mantenerlas y se construyeron en momentos económicamente muy potables para ciertas familias y de golpe cuando te encontrás con que te cuesta una fortuna mantener el edificio y que haces o lo dejas venirse abajo o cuando empieza a venir toda la época de la propiedad horizontal que te conviene demoler y lotear y si es lo que pasó sistemáticamente y si bueno en estas caminatas que hacemos con Bruno también y cronista de tu ciudad muchas veces nos preguntan justamente como la familia eso y siempre se habla del síndrome de la tercera generación viene el inmigrante hacia 1870 hace fortuna durante 40 años hacia 1910 hace estas grandes palacios los hijos se van creciendo en esos palacios los mantienen y son los nietos los que los rematan y lo tienen aunque también hay que tener en cuenta que vinieron los inmigrantes y los hijos tuvieron un momento económico muy positivo y los nietos no necesariamente no estuvieron en un momento donde ganan las mismas fortunas entonces cambia el paradigma de no voy a vivir en un palacio que aparte eran palacios que tampoco tienen las comodidades nosotros no los imagina los idealiza como grandes lugares pero eran lugares fríos muy difíciles de calefaccionar totalmente no eran los edificios que tenemos hoy en día y eran enormes y lugares preparados además para servir a una familia de 5 o 6 personas con entre 10 y 20 personas de servidumbre de golpe te quedas sin servidumbre a ver uno vive yo trabajo en el Museo de Ciudad en un edificio antiguo de 1890 ¿sabes lo complicado con todas las molduritas que es limpiartado? o sea vos una puerta no la limpias acá normalmente la última le plazas un poco de blen cada dos meses cuando tenés la cosa pintada de blanco se te llena todo de mugre ahí necesitas salir todos los días limpiando entonces se vuelve o sea una carga y decís reviento este edificio lo hago edificio si me compro 5 departamentos vivo de renta y vivo en un departamento moderno ese es el tema de lo que pasa o sea desde el punto de vista del propietario es lógico hacer eso y yo creo que la mayoría de la gente que defiende el patrimonio si tuviera una situación lo haría yo siempre digo lo mismo creo que si cualquiera de nosotros hoy por hoy tuviese una tía abuela que le deja un palacete de media cuadra porque también querés hacer un hostel y cuánto le querés cobrar al tipo si necesitas aparte hay que adaptarlo hay que poner baños hay que hacer las habitaciones un hostel no es poner Durlock y ya lo cerré o sea requiere si vas a hacerlo bien requiere mucha inversión y es un problema por eso las que más sobrevivieron son en forma de embajada o en manos del estado para instalar un museo o algún tipo de repartición pública o mutuales o todo lo que sea en la organización son las únicas entidades y son las pocas las que están bien cuidadas porque recordemos que de las 200 vamos a poner entre 100 embajadas y 100 organismos públicos los 200 edificios más o menos patrimoniales que vemos vemos la fachada si está más o menos en buen estado cuando entramos subsuelos inundados entre pisos mal hechos años de intervenciones donde de repente hay que poner 50 lugares de escritorio 50 oficinas o sea que realmente agarramos una habitación enorme donde tenés una serie de ventanas que iluminan toda esa habitación y le metes 50 divisiones internas un call center eso hasta había pasado en la Casa Rosada en un momento cuando la multiplicación de oficinas adentro es que crecen los organismos del estado es que crecen en complejidad necesitan más gente y empiezan a meterlo donde tenés la municipalidad el edificio la municipalidad original de ahí de Avenida de Mayo también empezás a decir bueno tengo 50 personas tienen que trabajar en un edificio donde andan trabajaban 5 y empezás a meter y amontonar y los edificios no están preparados por eso siempre recomiendo en la noche de los museos conocer por ejemplo la Casa Lago Marcino que hoy es la Casa de San Luis en la calle Escuénaga en el 1083 porque es una de las pocas casas del arquitecto colombo donde adentro están impecables hay un trabajo de restauración muy importante ¿qué sigue en nuestra lista? el Palacio Ortiz Masualdo estamos hablando quizás la demolición el de San Martín exactamente estamos hablando de Arenales y Juncal donde ahora está el famoso edificio de American Express el Amex un edificio muy particular del arquitecto Jules Dormal arquitecto de origen belga y que tuvo la particularidad si ven en fotos antiguas de Buenos Aires en el sitio de Facebook que fue loteado eran dos familias que vivían en el mismo palacete y fue loteado de tal manera que durante más o menos 15 años estuvo la mitad del edificio parado y la otra mitad en pie y la otra mitad fue demolido se demolido en dos partes con 15 años de diferencia o sea una locura imaginen semejante palacio que una de las dos familias decidió dejarlo y se demolió y recién tardó 15 años en demoler la otra parte estamos hablando de los palacios sin duda más impactantes y lo que muchos especialistas realmente dicen que en las partes urbanas tanto de Roma de París o de las grandes capitales no quedaban hacia 1920 este estilo de grandes paracetes porque eso se hacía en las afueras claro lo puede encontrar en Versalles en Clichy en 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 Billing de la Coupe pero no en en pleno centro de la ciudad claro en Buenos Aires bien y la de la última que había marcado Ilu y Lutovic los interiores de Gatti Chávez está en la famosa foto del interior de Gatti Chávez estamos hablando de una obra de Floritrompoines de Francisque hace muy poco yo en el blog de franceses que también administro lo había puesto como François me acabo de enterar que en realidad era Francisque bueno entonces ¿cuál habíamos dicho? tuvimos un pequeño un pequeño glitch con la cámara pero bueno ¿cuál era la última? no básicamente el listado que habíamos hecho muy aleatoriamente como para señalar que la demolición lamentablemente viene desde mucho tiempo atrás estamos hablando del Palacio Ambirós como hablar de una gran residencia en el centro de la ciudad en lo que es la Plaza de la Valle hecha por los hermanos Canales perdón por los Canales que son padre e hijo y no hermanos José y Nicolás Nicolás era el padre y José el hijo pese a que tenía un nombre como más antiguo uno podría pensar que José era el padre y este es un palacio para una rama de los Dorrego que va a tener no solamente una demolición sino que tiene una historia muy particular porque le pusieron el monumento de la Valle que fue el fusilador del tío de la dueña justo ahí en frente lo que hizo el mito urbano que también mucho se decía que había sido clausurada la parte de las ventanas que daban a ese lugar el miró fue también dañado durante la revolución del parque importantísimo recibió grandes disparos fue un área de combates muy fuertes y además también lo que tiene fue la época de las demoliciones del 30 la misma que tiró el pabellón y la misma que tiró la mansión de los guerreros la plaza Colombia en frente exactamente la casa de los guerreros que estaba fue la época donde compraban y en vez de conservar que uno lo lógico sería por qué no conservar la mansión tirar todo porque hay que recordarse que el miró tenía dos cuartos de cuadra pero era muy loco como estaba porque estaba en un lado y estaba como en diagonal entonces de un lado tenía casas y de otro tenía otra era una cosa muy rara vamos a poner una imagen de cómo estaba el lote y recordemos que siempre hay como un error se cree que estaba justo al lado del del o sea adyacente al monumento de la valle y en realidad estaba en la otra la otra o sea la plaza de la valle eran dos cuadras y la tercera es la donde estaba el palacio y ahí había una tremenda casa de renta también francesa en la esquina que también era de que era de los Ortizas Sualdo también y realmente esa fue una de las de las movilidades tan grandes cuando vos decís de la revolución del parque recordemos que no estaba a tribunales todavía no era el parque de artillería el parque de artillería el parque de artillería y la estación la estación del parque de artillería que fue la primera terminal ferroviaria de Buenos Aires en 1880 donde estaba donde estaba el color y cuando hablamos de parque también es interesante hacer la digresión que no estamos hablando de parque como un espacio arbolado sino que estamos hablando de parque de artillería el cuartel el cuartel una época donde no existía el concepto de parque verde digamos lo que había es una terminología militar que habla del parque de municiones el parque de artillería directamente es hablar del stock de municiones en el caso de lo militar bueno creo que ya nos aburrimos bastante hablando de cosas cerramos por hoy les agradecemos a todos los que nos están acompañando espero que hayan encontrado entretenido esta lista y esta charla que hemos tenido les agradezco a Agustín Alejandro por acompañarnos en este día y bueno abrimos el espacio para las preguntas de los oyentes cualquiera que quiera hacer una pregunta nos manda están en la descripción la dirección al que nos puede escribir si no nos dejan en los comentarios de YouTube o en o alguna y si les gustó esto de hacerlo temático por ejemplo con las demoliciones por ahí pueden sugerir algo para una cuarta total de lo que quieran lo que quieran escuchar hablar nos lo pueden decir así que bueno les agradecemos mucho nos vemos en la próxima